¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en el santo! ¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en el santo, la madrugua sí me está en mi camino! ¡Gumán y llorna luz en la madrugua sí me está en mi camino!